Negros tus cabellos Negros tus cabellos Cubrían tu cuerpo Tan sena de amor Te vi bailando Otros te abrazaban Otros te besaban Pero eras a mí A quien mirabas Cara de gitana Dulce apasionada Me diste tu amor Como una espada Hoy en los caminos Pagas tu destino Vives el amor Robas cariño ¿Dónde están tus ojos Tan profundos? ¿Y aquel fuego de tus labios Que eran míos? El licor que bebo Abre mis heridas Me emborracho Me emborracho Y más te quiero Todavía Ay, ay, ay ¿Dónde, dónde estás Titana mía? Es esta mi canción Desesperada Que te llama Y que te busca En todas partes Pero dónde va De ti Ya nadie sabe Hoy te voy a quemar Con el fuego Con el fuego que está Dentro de mi corazón Con las llamas de amor Te voy a hacer umbrar Te voy a encandilar Estas llamas de amor Son más fuertes que el sol Amor, amor, amor En llamas 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 Amor, 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 en llamas